Bueno querida gente, acá me encuentro en la plazoleta Carlos Dugan quien era propietario de estas tierras en un momento y que bueno, donó parte de sus tierras como digo y hacen a que se formara el pueblo, la estación con la llegada del ferrocarril esa historia que tantas veces contamos pero acá me voy a encontrar con algo muy particular que emociona muchísimo y voy a hacer un poco de silencio porque se lo merece el monumento al caído en Malvinas José Luis Galarza que era oriondo de acá, de este pueblo y miren que lindo que está esto muy bien mantenido y se lo merece así que mis respetos a todas sus familias, a sus parientes porque dejó la vida en Malvinas por nosotros y ya no más Gracias.